¡Suscríbete! 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 Nuestro presidente es una puta de cabaret, ese no es cada vez, ese no es presidente, es una puta de cabaret. Gracias por ver el video. Que no quede peña, que no y que no, que no quede peña, porque mereces mucho la vida. ¡Sin PRI! ¡México, sin PRI! ¡México, sin PRI! ¡México, sin PRI! ¡Gloria, universidad! ¡Gloria, universidad! ¡Gloria, universidad! ¡A fuego! ¡Gloria, universidad! 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 ¡Gloria, universidad ¡Fue la pena! 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 ¡Fue la pena!